Señoras, señores, tenemos esta jugadita de los pichoncitos de aquí, de San Luis de la Paz Ya bajaron mis suscriptores por tanta calidad, baja ¿Y a cómo están? ¿De a 3 mil? De a 3 mil pesos, hasta la están rifando de a 3 mil los morros, hasta eso que sí, sí le meten billetes ¿Verdad? Le va a 200 a pochorro Le va a 200 a lo que tiene las pochorillas por un lado, las percheronas Ahí está Semin, ese es Semin por un lado corredor, que es el que viene es pochorro Le va a pegar Fortanei, le echó hierba Semin se la aplicó, le hizo una tabla fea Y el de negro es Pechan Pechan, Batman, como quieran llamarle Son los novatos del año Ya casi la ganaba Semin la echó hasta atrás, casi, casi Batman la regresa muy mal Dios mío, se queda ese Batman, ya se le está acabando su Robin Ya se le está acabando en la magia Ahorita voy a echar uno con Don Pedro ¿Verdad? Ando bien fregado Ya jugué bien harto y ya no Se me desmayan los pies Ya está, nomás porque usted lo pide ¿O me quiere hundir? ¿Me quiere echar en cuna? Uno, dos Uno, dos, favor Los pochoros Es el primer video Este es el primer video con Donativo Saludes de la Paz Saludes de la Paz Tenemos las peores jugadas del año Tenemos buena cancha Pero tenemos malos jugadores Este gordito Seguimiento del juego de la bola Sin estorbo Pelota dura, le echamos agua Para que se hagan hombres estos muchachos Por eso no la llegan para atrás Mira nomás, nomás los impulsea Que le tiraran duro A ese pobre gordito Le hacen bien feo Porque a las rodillas no le sirven Lo que pasa es que ¿Cuánto tiene una rodilla? ¿Cuánto dos o cuánto uno? ¿Cuánto dos? Tres iguales Tres iguales Tres iguales Tres, tres Aquí cantamos inglés Tres, tres Tres, tres Tres, tres, cuatro Estamos listos Para darle su consomé A los del DF Eso sí, les vamos a amarrar las manos Corre, corre muchacho Eso Ahí está Ahí entró De milanesa entró Corre gordo, corre Ah, ese pobre gordito Ay, discúlpenme Pero no se puede agachar Él no se puede agachar Porque De chiquito Se cayó de la bici Se talló las rodillas Y a la Kawasaki también Tienes que sacar la casta Tú, Semin Ese es mi corredor No va Por estorbo Estorbo Haz de cuenta Que no la pidió Pero Ese Ese Trae la gota Trae el chorro Trae el El ácido El ácido Bien frías No entiendes Es como No sabes Disfrutar de la vida Todavía, güerito Estás muy niño No, pues tú sí Ya vi Cinco tres Mira, nomás Llévenlo, por favor Cinco tres Arriba, Fortane Te vas a quedar Con las ganas Pues ya me comí una vaca yo solo Y viva Vamos a mí Échale con todo hijo Yo no le enseñé así, así Bueno sí, pero no tanto Eso es corredor Nomás te lo incité Donde le salgan, a ver si es cierto Échale mi corredor Usted no se caiga Salió tabla La gano De lo mero malito De San José ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Miren nomás ¿Qué le voy a decir así con esos cruces? Con esas tablas Haz valer la escuela compañero Que se enseñen a tirar esas tablas Estos muchachillos Tienen que pagar las clases Tienen que pagar las clases Sí, así es Lo único que podemos hacer para ganar Don Pedro Es tirarlo para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás No lo volamos Ya está Si no lo volamos Si lo volamos Ya no vas a jugar Jueguele Yo no puedo jugar Ya sabe ¿Sí? ¿Cómo quiere usted? ¿Me quieren sus filas? ¿Sí o no? Usted dígame Apapacheme Si no Si no ¿Cómo van compañeros? 5 o 8 ¿5 o 8? Bueno ¿Cómo van compañeros? 9 o 9 o 9 9 o 5 Se va la gorda Se va sin comer Sus fajitas Ya la regaló ¿Sonó? 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 Hasta aquí Lo vamos a escuchar Vas a ver ¿Sonó? ¿Sonó muchacho? ¿Quién gana? Tú contra mí Yo voy a entrar a ti Te quito tu dinero ¿Cómo el maestro? ¿Sonó? ¿Sonó? ¿Cómo se va a entrar a ti? ¿ConТак? Gracias.